Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso, una nueva historia en este canal. Tengo que decir que los últimos videos me costaron mucho grabar porque ya había mencionado en uno de los videos, o no sé si ya vieron o no sé si ya publicamos, pero el aire acondicionado en mi departamento no funciona y aunque estamos en pleno invierno en Estados Unidos, estas luces que utilizo para poder grabar dan mucho calor. Así que si me ven sudando en algún momento ya saben por qué es. Hoy tenemos un caso más, este caso de sobrevivir a un asesino, una serie creo que la favorita de mucha gente en este canal y en este caso vamos a hablar de Lisa McVie. Su historia fue tan inspiradora que hasta Netflix lanzó un documental llamado Believe Me, The Abduction of Lisa McVie que se traduciría en, créanme, el secuestro de Lisa McVie. Y justamente tiene ese nombre porque cuando ella hizo la denuncia de lo que le pasó, nadie en su familia le creía. Esta es la historia de cómo Lisa McVie sobrevivió a un asesino. Lisa McVie nació en marzo de 1967 en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida. No tuvo una muy buena infancia, podemos decir, primeramente porque su madre era drogadicta y alcohólica, lo que hizo que en sus primeros años ella viva en hogares transitorios. En estas familias no se quedaba por mucho tiempo, entonces no podía mantener vínculos especiales con las familias transitorias. De esta manera estuvo hasta que cumplió 14 años, que fue cuando decidieron llevarla a la casa de su abuela, que fue una muy mala idea porque en este lugar Lisa sufrió abusos por parte del novio de su abuela. Este hombre la amenazaba con un arma para que no contara todo lo que hacía, entonces por eso por muchos años pudo abusarla. A los 17 años, todavía viviendo en la casa de su abuela, donde seguía siendo abusada por el novio, consiguió un trabajo en una empresa de donas al norte de la ciudad. Ella tenía dos planes, trabajar mucho hasta poder ahorrar y salir de esa casa, o simplemente quitarse la vida si sus planes no funcionaban. El 3 de noviembre del año 1984, Lisa fue a trabajar como todos los días, llevaba su bicicleta, así ahorraba en transporte público, porque como dijimos, ella estaba tratando de ahorrar para salir de la casa de la abuela. Ese día, por primera vez, había logrado conseguir un turno doble, lo que significaba, por un lado, que iba a ganar dinero extra, pero por otro lado, que iba a salir recién a la noche, cuando se encargara de cerrar el local. Y en ese momento, a ella no solo le atraía la posibilidad de ganar más dinero, sino que también quería estar lo más lejos posible de la casa de su abuela, obviamente por todos los abusos que sufría. Y también tenemos que mencionar que ella ese día había escrito una carta donde contaba que iba a quitarse la vida. Cuando su jornada laboral terminó y se había encargado de dejar todo en orden, ya eran cerca de las 2 de la madrugada, uno de sus compañeros le ofreció llevarla, pero ella disfrutaba andar en bicicleta y quería hacerlo por última vez, así que se despidió y comenzó a pedalear para volver a su casa. En medio del camino pasó por el estacionamiento de una iglesia, y ahí le llamó la atención que había un auto estacionado a esas horas, que no era normal. Mientras se distrajo, mirando una de las ruedas delanteras, que era diferente a las demás, un hombre que estaba escondido en un arbusto la agarró con fuerzas, mostrándole el arma y le dijo que además tenía un cuchillo que iba a usarlo si no colaboraba. El hombre le vendó los ojos, la metió en un auto y la obligó a realizar actos contra su voluntad. Lo triste de todas estas situaciones es que para ella esto era algo común, porque estos mismos abusos ella vivía todos los días en la casa de la abuela, así que de alguna manera le sirvió para mantenerse tranquila y así él no le haría nada de daño. Mientras que Lisa seguía sin poder ver, el auto arrancó y de esa manera fue secuestrada por este hombre. A eso de las 3 de la madrugada, el auto paró en un cajero automático y mientras el hombre se bajaba a sacar dinero, Lisa aprovechó la oportunidad para levantar la venda que se había aflojado para ver parte del auto y la zona en donde estaba. Acá tenemos que resaltar algo importante para esta historia y que llama realmente mucho la atención, porque Lisa, como todos nosotros los que vemos estos canales, ella era fanática de programas de televisión de investigación y criminalística y siempre que podía verlos en la televisión se quedaba fascinada en cómo los agentes unían los puntos para resolver los casos. Y ella aprendió algunas cosas que nunca pensó que le iba a tocar vivir y aplicar en su vida. Estos conocimientos empezaron a aparecer en ese momento que se quedó sola, ella sabía que tenía que dejar alguna evidencia y como ella estaba con su periodo, entonces se sacó el tampón y lo arrojó bajo el asiento. En ese momento el hombre se volvió a subir, pero ella ahora estaba concentrada en memorizar todos los detalles. Notó que el tablero del auto, por ejemplo, tenía luces verdes, también había notado que la alfombra no era esa alfombra de goma que suelen tener todos los vehículos, sino que esta era una alfombra roja bastante tupida. Además vio que el volante estaba cubierto de cuero y tenía la palabra magnum escrita. El trayecto duró entre 15 y 20 minutos, ella pudo sentir que entraron y salieron de la autopista principal. Cuando el hombre le sacó del auto, Lisa nuevamente pudo ver parte del lugar, se dio cuenta que el edificio era blanco y que los escalones eran rojos. La metió al departamento que tenía pisos verdes y lamentablemente los abusos continuaron durante todo el día. Ella pudo notar solo dos cosas sobre él hasta ese momento, que él era blanco y era zurdo. Esa noche se sentaron juntos a ver la televisión cuando de repente salió un boletín especial sobre una chica desaparecida. Lisa no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar por primera vez desde que fue secuestrada, porque ella había sido bastante fuerte hasta ese momento. El hombre se enojó y le gritó que se callara o iba a matarla. Ella le pidió permiso de ir al baño a lavarse la cara para calmarse, pero lo que en realidad hizo fue dejar huellas dactilares en todas partes. Después de ver la noticia, se dio cuenta de que alguien se preocupó en reportarla como desaparecida y estaba decidida a escaparse o al menos a ayudar a que ese hombre pague por lo que hizo. Los abusos continuaron durante toda esa madrugada hasta que él finalmente se quedó dormido. Lisa tenía miedo, obviamente, porque al lado estaba este monstruo y si trataba de escaparse, probablemente iba a ser asesinada. Trató de quedarse calmada y poco después también se quedó dormida. A la mañana siguiente, el hombre estaba más tranquilo con ella, empezaron a conversar y Lisa le contó la historia de los abusos del novio de su abuela, lo que aparentemente empezó a generar un tipo de empatía en este violador. Ella le preguntó por qué él estaba haciendo todo eso, a lo que él respondió que no era algo contra ella. Ya lo había hecho con muchas otras chicas porque estaba pasando por una mala ruptura de una relación pasada. Viendo que este hombre estaba siendo mucho más amable con ella, Lisa decidió decirle unas cuantas mentiras para tratar de salvarse. Le dijo que tenía que ir a cuidar a su padre, que estaba enfermo, y le ofreció hasta ser novios. Le dijo que sean novios y que ella iba a irse constantemente con él. Le prometió que nunca le iba a contar a nadie de cómo se conocieron, pero iba a ayudarle a superar a su ex. Él estaba inquieto, le dijo que no podía quedarse, pero se notaba que estaba dudando en qué iba a hacer. Poco después le dejó vestirse, le volvió a vender los ojos y la llevó nuevamente al auto. Mientras volvían a entrar a la autopista, Lisa dudó si es que él la iba a dejar libre o si la iba a matar, hasta que él le preguntó cuál era su dirección. Ella notó que el camino que estaban tomando era familiar, entonces pensó que la iba a dejar libre, pero cuando llegó hasta un punto que ella le había indicado, él empezó a acelerar y le empezó a gritar. Le dijo que él sentía que ella le había mentido y que no sabía qué hacer con ella, pero al mismo tiempo Lisa sorprendentemente y con toda la tranquilidad, tenemos que recordar que ella simplemente tenía 17 años, le convenció de que dé la vuelta. Y ahí fue cuando él aceptó, estacionó el auto, le pidió disculpas por todo lo que había hecho y le abrió la puerta. Lisa McVee, de 17 años, había pasado las últimas 26 horas secuestrada y abusada y su técnica para liberarse funcionó. Pero la pregunta en ese momento era, ¿quién era este hombre? Él era Bobby Joe Long, más conocido para las autoridades como el violador de los anuncios clasificados. Robert Joseph Long, o más conocido como Bobby Joe Long, nació el 14 de octubre de 1953 en Kenova, Virginia. Con esto que vamos a mencionar ahora no queremos para nada justificar sus delitos, pero sí mencionar que podría tener relevancia a la hora de analizar cómo el cerebro de Bobby funcionaba. Cuando era un niño sufrió muchos golpes en la cabeza. A los 5 años tuvo un traumatismo severo cuando se cayó de un columpio y en esta ocasión no solo sufrió golpes, sino que también una vara le había atravesado el ojo. Durante los siguientes años se había caído de una bicicleta, también se golpeó la cabeza contra un auto y hasta, esta parte es muy loca, hubo un accidente a los 7 años cuando un pony se le cayó encima. No sé cómo se golpeó tanto este chico, este hombre cuando era niño, pero esta es parte de su historia. Aparte de todos estos golpes, sufría de bullying en el colegio. La razón era que Bobby había nacido con un cromosoma X extra que hizo que en su adolescencia tenga senos y esto era motivo de burla para sus compañeros. Sumado a esa situación, la relación con su madre no fue convencional, ya que durmió con ella hasta sus 13 años. Un tiempo después, Bobby se unió al ejército y se casó con una chica que conoció en su adolescencia, pero nuevamente tuvo un accidente en una motocicleta que le dio un fuerte golpe en la cabeza. Este último golpe lo llevó a internarse por un tiempo en el hospital y al salir empezó a sentir fuertes dolores de cabeza constantes y ataques de ira infundados. Podemos presumir que todos los traumas cerebrales que Bobby vivió en sus primeros años lo llevaron a convertirse en un hombre bastante violento. También tenemos que mencionar que Bobby tenía una obsesión poco común con el sexo. En 1980, Bobby cometió su primera violación y esto fue poco después de que su esposa le haya pedido el divorcio. Ella ya estaba cansada de su agresividad y sus impulsos sexuales que se pusieron cada vez más sádicos. Una mujer había dejado un anuncio clasificado buscando a alguien que arreglara un electrodoméstico de su casa. Bobby fue hasta el lugar, abusó de ella y luego le robó dinero. La mujer había hecho la denuncia pero como no encontraron pistas Bobby salió completamente impune lo que le hizo ver a esta actividad como algo que le ayudaría a saciar sus impulsos sexuales. En los siguientes tres años, Bobby había violado y robado a al menos 50 mujeres de Florida en las ciudades de Miami, Ocala y Fort Lauderdale. Los medios de comunicación que no sabían la identidad de Bobby lo habían caratulado como el violador de anuncios clasificados. En 1983, Bobby se mudó a Tampa Bay, Florida y empezó a ver que era más difícil cometer sus delitos con los anuncios clasificados. Entonces empezó a buscar otra salida. Su primera víctima fue en marzo de 1984 y lastimosamente fue esta mujer llamada Artis Wick. Ella era una prostituta de 20 años y no solo abusó de ella sino que terminó matándola, la estranguló y luego desechó su cuerpo en medio de un área rural. Después de que pasaron un par de meses sin que nadie lo descubriera, se dio cuenta de que este era su nuevo modus operandi y dejó de simplemente abusar a las mujeres que encontraba a través de los anuncios y empezó a buscar prostitutas. Ese mismo año, entre mayo y noviembre, al menos 10 chicas más de entre 18 y 28 años corrieron esta misma mala suerte. Los cuerpos comenzaron a aparecer y había algo en todas las víctimas que tenían en común y eran unas fibras largas de color rojo que se encontraron en todos estos cuerpos. Aquí podemos presumir dos cosas. Primero, que empezó a matarlas porque no quería pagar por el servicio y como se trataba de mujeres que estaban en situación de calle, quizás pensó que podía salirse con la suya. Y lo que indicaba que lo hacía por diversión fue que muchos de estos cuerpos fueron encontrados en posiciones extrañas, como que Bobby se divertía con todo lo que hacía y las dejaba en estas posiciones que daba a entender que no le importaba, obviamente, la vida de estas chicas. También tenemos que mencionar que, a pesar de que estas mujeres eran trabajadoras sexuales, se presume que muchos de estos encuentros no fueron consensuados porque se encontraron rasgos de sadismo y agresiones cuando las víctimas seguían con vida, lo que nos da a entender que las mujeres atravesaron momentos de abusos desde el inicio. Las autoridades estaban seguros de que se trataba de una misma persona, de un solo asesino por el modus operandi y era muy parecido en las diferentes víctimas, pero no tenía ninguna idea de dónde comenzar a buscarlo. Pero esto culminó con la siguiente víctima, que fue Lisa McVeigh, que sobrevivió para llevarlo a la justicia. Volvamos un segundo al momento cuando Lisa logró ser liberada cerca de su casa. Era temprano por la mañana cuando la chica entró a la casa de su abuela. La bienvenida que le dieron no fue para nada lo que cualquiera esperaría después de pasar por una pesadilla así, de ser secuestrada. Apenas abrió la puerta, tanto su abuela como el novio se pusieron a gritarle y regañarla por haber desaparecido tanto tiempo sin avisar. Ella intentó contar lo que le había pasado, pero nadie la escuchaba. Si no, ¿qué pasó? Completamente todo lo contrario. Le dieron una brutal paliza por hacerles pasar por eso. Finalmente, después de unas horas de esto, la abuela, al ver que Lisa, a pesar de todo, no cambiaba su historia, entonces consideró que era mejor contactar a la policía para avisar que ella al final había aparecido y no exactamente porque le creyera, porque no le creía la historia, sino que para cerrar la denuncia que había hecho de esta desaparición. Lisa comentó que la abuela dijo por el teléfono a los oficiales lo siguiente, no se preocupen más por buscar a la chica desaparecida, acaba de llegar y está inventando algo sobre un secuestro. Las autoridades obviamente estaban al tanto de esta desaparición, así que para ellos era natural recibirla para cerrar el caso, así que aceptaron entrevistarla. La primera en verla fue una detective que al percibir que ella estaba muy tranquila después de haber pasado por todo esto que ella mencionaba, también creyó que ella estaba mintiendo. Le pidió que cuente todo una y otra vez hasta que Lisa se cansó y pidió que entre otro oficial. Recién entonces, el sargento encargado de crímenes sexuales fue llamado a verla, escuchó con mucha atención todo su relato y le sorprendió la cantidad de detalles que había logrado captar a pesar de que estuvo con los ojos vendados la mayoría del tiempo. Cuando terminó su historia, estaban los dos detectives, la mujer que no le había creído y el nuevo sargento que estaba a cargo de los crímenes sexuales. Y el sargento, convencido con esta historia, le dijo a la detective, yo sí le creo. Gracias a la descripción que ella dio a la policía, pudieron tener las características físicas del agresor. Él era un hombre de tez blanca, de unos 30 años, con cabello castaño. Al tocarle el rostro, sintió que tenía marcas como de acné o viruela en la piel. Además, dijo que era sociable, manipulador y extrovertido. Tenía una voz profunda, era de contextura compacta, pero ligeramente gordo y parecía algo femenino. Esta fue la descripción que Lisa dio. Lisa también pudo determinar el arma con la que la amenazó y el auto en el que se había subido, que era un Dodge Magnum de dos puertas rojo oscuro. Describió el interior, los asientos claros, el volante de cuero, las luces verdes y la alfombra roja mullida. Brindó también todos los detalles del departamento en donde había sido llevada y resaltó que dejó sus huellas en el baño. Hubo dos cosas que le llamaron la atención al sargento de toda esta historia que Lisa contó. Primero era la relación que había con el actuar de esta persona, de este violador y asesino en cuanto al sadismo sexual. Y lo segundo fue que Lisa mencionó sobre esta alfombra en el auto del secuestrador que era una alfombra muy peluda de color rojo y que además coincidía perfectamente con estas fibras que habíamos mencionado que se encontraron en los cuerpos de las mujeres asesinadas. Lisa también aprovechó aprovechó este momento porque sintió que este sargento le estaba escuchando y que estaba confiando en ella y que le estaba creyendo. Entonces aprovechó para denunciar también a su abuela y al novio por todos los años de abuso y negligencia que había pasado con ellos y esto hizo que Lisa sea llevada a un centro de protección infantil para luego ser adoptada por unos tíos que sí se preocupaban por ella. La policía en ese momento se contactó con el FBI para compartir todas las pistas que había dado la sobreviviente. Tenían que encontrar algún sospechoso que coincidiera con todo lo que ella había logrado describir. Pero lastimosamente durante este proceso de trabajo de investigación una nueva víctima salió a la luz. Se trataba de Virginia Lee Johnson de 18 años. Luego de este último caso la policía trató de apurarse mucho más entonces consultó una base de datos de dueños de automóviles y le llamaron a Lisa para que vaya a ver si reconocía a uno de estos hombres de la fotografía y ahí fue cuando apuntó a un hombre. Este era Robert Joseph Long y ella dijo que estaba 100% segura de que este fue el hombre que la secuestró y luego la violó. Mientras se seguían haciendo las diligencias para poder buscar a este hombre el 11 de noviembre apareció una víctima más. En este caso era Kim Marie Swan de 21 años. Las autoridades estaban viendo que los asesinatos se estaban haciendo más frecuentes entonces tenían que capturarlo lo antes posible porque si no más personas iban a ser víctimas de este hombre. De esta manera establecieron un equipo especial para empezar a vigilarlo en el edificio ya lo habían ubicado ya sabían dónde estaba pero ellos tenían que hacer bien las cosas entonces lo iban a vigilar a ver qué estaba haciendo y ahí se dieron cuenta que en una de esas vigilancias él sacó un montón de basura y también había vaciado su colchón inflable con agua y de esa manera analizaron que él estaba tratando de escaparse de esa ciudad entonces tenían que atraparlo lo antes posible. El 16 de noviembre lo arrestaron frente a un centro comercial donde había ido a ver una película. Lo llevaron a su departamento en donde más de 10 detectives estaban ahí esperando para registrarlo bajo su presencia pero él se negó a este procedimiento él estaba bastante avergonzado por lo que el allanamiento se hizo solo por los oficiales ahí encontraron todo lo que Lisa describió la escalera roja pisos verdes y más importante todavía las huellas dactilares de la chica en todo el baño que demostraba que había estado ahí y que había dicho la verdad. Bobby fue inicialmente interrogado solo por el caso de Lisa McVee él negó todo y mientras él estaba recibiendo estas preguntas y estaba respondiendo el auto de este criminal estaba siendo analizado en detalle y esto para poder comprobar de que todo lo que Lisa había dicho era verdad y fue así todo coincidía especialmente la alfombra de fibras rojas entonces los oficiales que estaban haciendo este interrogatorio sacaron también el caso de los asesinatos y ahí fue cuando el sospechoso no tuvo otra opción que confesar incluso dio una breve descripción de cada homicidio finalmente se le atribuyeron un total de 10 homicidios que habían ocurrido en un periodo de 8 meses las víctimas rondaban entre los 18 y 28 años de edad y la mayoría de ellas aunque no todas eran prostitutas casi todas fueron estranguladas o asfixiadas una recibió un disparo y otra murió de un corte en la garganta el primer juicio que se le realizó a Robert Long fue en Date City en el condado de Pasco el 22 de abril de 1985 fue por el asesinato de Virginia Johnson caso para el cual se disponía de la evidencia más sólida presentada como las muestras de cabello y fibra sumado a la confesión de Bobby el juicio duró una semana y los medios estuvieron allí presentes con una gran cobertura Long fue declarado culpable del asesinato de Virginia y condenado a morir en la silla eléctrica por el secuestro y agresión sexual de Lisa McPee y las restantes víctimas ya había sido apresado pero la pena final nunca llegaba en 1985 Long fue evaluado y considerado competente para ser juzgado la defensa por su parte trató de utilizar esto de los golpes en la cabeza que habíamos explicado un poco antes ellos decían que estos golpes ocasionaron que él tenga consecuencias que determinaban una discapacidad cerebral lo que no lo responsabilizaba directamente por los actos cometidos Bobby admitió que estaba consciente de lo que él estaba haciendo y también él sabía diferenciar del bien y del mal mostró que tuvo un control bastante cuidadoso con sus crímenes tratando de no ser descubierto lo cual fue suficiente para ser juzgado como culpable después para evitar su pena de muerte la defensa seguía atrayendo a expertos psiquiatras y psicólogos donde supuestamente demostraban que él sí realmente tenía anomalías genéticas y también sumadas a las lesiones en la cabeza y llegaron a diagnosticarlo con psicosis atípica entre otras cosas y esto continuó por muchos años hasta que en el 2019 Ron DeSantis el gobernador de Florida finalmente firmó la sentencia de muerte de Long dos de sus víctimas que fueron las únicas que sobrevivieron el caso de Lisa que es la historia que estamos contando ahora y también una mujer que se llama Linda Nuttall estuvieron presentes en este momento de la ejecución el 23 de mayo del año 2019 Bobby Long recibió luego de 35 años la inyección letal Lisa mencionó a los medios de comunicación de que ella estaba satisfecha con este resultado y también dijo que ella había perdonado a Long hace mucho tiempo que eso también era una manera de liberarla de los pesados recuerdos que la atormentaban con todo lo que vivió y escuchen esta parte y esto hace demostrar lo fuerte que era Lisa porque ella no solo vivió todo esto también vivió lo que había pasado con la abuela y el novio sino que en el momento de la ejecución ella pidió de que Bobby Joe Long se mantenga con los ojos abiertos en el momento de la ejecución ella quería que él le mire a los ojos pero él se negó a hacer esto él pasó por esta ejecución con los ojos cerrados luego de todo esto ella dio esta declaración y dijo lo siguiente Bobby Joe Long gracias gracias por elegirme en lugar de otra niña de 17 años la razón por la que digo gracias ahora es porque te he perdonado por lo que me has hecho si no te hubiera perdonado bien podría haber estado en mi propia prisión sin muros después del arresto de Bobby Long Lisa comenzó a reconstruir su vida ahora viviendo con sus tíos que eran las únicas personas que le demostraron cariño desde chica pudo seguir adelante y los pensamientos de acabar con su vida nunca más volvieron durante varios años consiguió pequeños trabajos para juntar dinero hasta que en 1995 le ofrecieron un puesto en el departamento de Park and Recreation de Hillsborough County de ahí no tardó en pasar a trabajar en la oficina del sheriff como despachadora o sea la persona que toma las denuncias telefónicas y se comunica con los oficiales en campo naturalmente poco después se enlistó en la academia de policía graduándose con honores en el año 2004 Lisa se casó y tuvo una hija con un oficial de policía dos años después de su secuestro la relación no duró mucho ella sufría de estrés postraumático y rompieron cinco años después pero hoy en día Lisa es un ejemplo para su hija y su pequeña nieta ella lleva 17 años como oficial de policía trabajando en ese mismo departamento donde ella llegó a contar su historia y llegó a hacer su denuncia que es la división especializada de protección contra crímenes sexuales además lleva siete años trabajando con la secundaria local usando su caso de ejemplo para ayudar a los chicos a protegerse de situaciones como la que ella tuvo que vivir increíble una historia realmente increíble que es terrible pero termina con esta nota bastante positiva de todo lo que esta mujer muy fuerte logró después de toda esta situación realmente una historia que te deja con los pelos de punta eso es lo que puedo decir bueno chicos hasta aquí esta historia sobrevivir a un asesino se van a venir más casos no sé si este es el último video del especial creo que sí este es el último video del especial quiero desearles a todos feliz navidad feliz año nuevo no sé cuándo se sube esto pero por las dudas les digo esto y nosotros nos vamos a encontrar el año que viene con una nueva temporada de este canal de todos estos videos y de nuevos episodios y por qué no de nuevas series desde acá realmente les quiero desear también que tengan un año espectacular en el año 2022 que sea mucho mejor que este 2021 y nada con esto me despido y nosotros nos encontraremos en una próxima historia en el año 2022 chao quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales también a Elie Stigarrivia en producción general y Arturo Carrion en edición que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción y Arturo Carrion y Arturo Carrion y Arturo Carrion y Arturo Carrion